En el escudo de tu historia, tu deportivo cantero... ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Hala! ¡Penalti! ¡Hala! ¡Ya han perdido ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es tupe! ¡No, entraves tu! ¡Quéosa! ¡No, entraves! ¡No, entraves! ¡Lo digo la fe! ¡Bien, bien! ¡Ya tiramos bien! ¡Ya tiramos bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.